Buenas tardes señora. Hola, buenas tardes Leo. ¿Cómo se llama usted? Luz Cristina Cuellar. Luz. Luz Cristina. Ah, ok, Luz. Dígame su testimonio. Mi testimonio es de las moctas. Me despoción en las rodillas. Tengo atrofiado mis rodillas, ya me han infiltrado. Y ahorita me quito el dolor. Muchísimas gracias. Ok. ¿Cuántos años problemas con su rodilla? ¿Cuántos días? Como 10 años. 10 años. Wow. ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? Sí. ¿Sí? Mirad. Ah, ok. Wow. Wow. Y ¿qué pasa anteriormente? No sé, ¿movió? ¿movió poquito? Muy poco. Mucho dolor. Mucho dolor. Al caminar, mucho dolor. Ah, ok. Ahora caminar bien. Bien. Muy bien. Wow, excelente. Excelente. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti Leo. Adiós.